El Evangelio de San Lucas en el capítulo 6 El hombre bueno dice cosas buenas porque el bien está en su corazón Y el hombre malo dice cosas malas porque el mal está en su corazón Pues la boca habla de lo que está lleno el corazón ¿Por qué me dicen Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Les voy a decir a quién se parece el que viene a mí y escucha mis palabras y las pone en práctica Se parece a un hombre que al construir su casa hizo una excavación profunda para echar los cimientos Vino la creciente y chocó el río contra aquella casa pero no la pudo derribar porque estaba sólidamente construida Pero el que no pone en práctica lo que escucha se parece a un hombre que construyó su casa a flor de tierra sin cimientos Chocó el río contra ella e inmediatamente la derribó y quedó completamente destruida Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Hermosa comparación del Señor ¿Quieres parecerte como un árbol que dé buen fruto? Pues parécete a una casa pero construida sobre roca y bien construida Ahora con estos inviernos estamos viendo como aquellas casas que están en terrenos deleznables Si no tienen buenos cimientos o demasiado inclinados o demasiado inclinados o no tienen buenos cimientos El agua y el viento y la tempestad y la tormenta se las lleva facilísimamente Así es la vida Si no tenemos los cimientos profundos puestos en Dios Cualquier vientecillo nos derriba Cualquier obstáculo, cualquier dificultad, cualquier mirada o no mirada Cualquier palabra que nos diga nos descompone, nos va derruyendo Por eso Señor enséñanos a construir en tu corazón A construir nuestra vida en ti Que nuestros cimientos estén puestos totalmente en tu corazón En tu amor, en tu palabra Y seremos fuertes Y los vientos contrarios no destruirán nuestra vida El Señor te dé un buen fin de semana En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Amén